¡Suscríbete al canal! 0 2 Microsoft News, sigue tus intereses en donde sea Microsoft News, sigue tus intereses en donde sea fotos ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo descarga la app acá guión mayor que para Android guión mayor que para iOS Microsoft News, una división del gigante de software y la tecnología que usa MSN México, acaba de actualizar su aplicación gratuita de noticias. La app, que encuentras como Microsoft Noticias en las tiendas de apps, congrega la información más relevante de los medios más importantes de México y el mundo. Podrás leer en un mismo lugar los contenidos de marcas tan importantes como el Universal, Excelsior, Expansión, Animal Político, Uno Televisión, Record, Mediotiempo, Quién, Forbes México, y muchas otras más. Entre las nuevas características de Microsoft News, la más destacada es la personalización. Una vez que el usuario hace el proceso de autentificación, la app permite determinar qué categorías quiere seguir, son muchas y variadas. Por ejemplo, para aquellos interesados en solo leer información dura, es posible seleccionar solo noticias locales, internacionales e información financiera. Esto implica que noticias de entretenimiento o deportes pueden ser omitidas si el usuario así lo decide. Por el contrario, si prefieres otros contenidos, puedes configurarla para que privilegie información de estilo de vida, familia, salud y clima. Por mencionar solo algunas categorías. Es tu app, por lo que tú decides qué ves. A esto, se suman otras características, guión tema oscuro. Tú eliges si quieres fondo blanco o negro, pero para una mejor lectura nocturna te recomendamos el nuevo modo oscuro. Dispositivos sincronizados. Si inicias sesión, la configuración de la aplicación y tus intereses se mantendrá en todos los dispositivos computador, tablet o smartphone en los que uses Microsoft News. Guión alertas de noticias. Puedes activar los avisos de noticias de última hora, para no perderte nada. Todo esto, más un atractivo diseño atractivo, y el respaldo de Microsoft y todas las marcas de medios asociadas, hacen de esta app una de las sorpresas de esta temporada. Microsoft News está disponible en Android y iOS, así que estás a unos clics de una experiencia muy interesante. Anterior siguiente pantalla completa 1 4 diapositivas 2 4 diapositivas 3 4 diapositivas 4 4 diapositivas 4 4 diapositivas. Microsoft News está disponible en Android y iOS, así que estás a un canal de la aplicación 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 de la aplicación. ¡Gracias!